muy buenas guapcios y bueno 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 estamos por aquí de one time league of legends y esto es una partida ahora y bueno 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 pues esto son esto es mi equipo y así es el otro equipo y bueno 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 pues vamos a hacer un poquito de lega bispo en el huay bounce vamos a ver mmmm salvamos de pin 54 bueno antes no nos quejemos dat flash yayayayay la última es que va a tocar un ADK es que no tiene rango un skill ADK digamos no te detengas justia un poco tarde para estar grabando eh eso es que os quede claro pero bueno a ver a ver mmmmm mmmm Algunos lo llaman mágico, yo lo llamo buena fritería. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pondría música, pero es que la música que ando escuchando tiene copyright, y no, no hay ganas, sinceramente. Rebele lo que está oculto. A ver, yo tengo una cosa llamada Q, lo que no entiendo es por qué nunca la tiro. Si yo le doy. Vale, me dices que no le doy a la Q, pues bueno, entiendo que no la tire, pero si estoy dando no entiendo por qué no me la tiras. Uy. Vamos. Vamos. Oiga. 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 A muerto un enemigo. Oiga. Oiga. Asesinato doble Asesinato triple Te han matado Algunos lo llaman magia, yo lo llamo buena puntería Como iba al caerse el hija de puta Le he hecho un super combo A la 10 Hombre Me cago en show Lo mejor es que tienen los 2 AD carries Los que más daño A lo lejos hacen Ah, que se supone que sí que la he tirado Muerto Doble enemigo No, 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 no Ya, ya, ya Puto Tejón Tío, menos mal que le he dado a lo que le he dado A los minions y no Me mata El dejo de puta Menos mal que me culo Yo estoy muerto Algunos lo llaman mágico La muerte debería ser el final Yo estoy muerto Yo estoy muerto No te detengas Uy Tierra la puta Da 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 No 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 ¿Por qué no coge la vida? ¿Por qué no coge la vida? ¿Por qué no coge la vida? ¿Cuándo se puede tirar uno aquí? ¿Al 15? Puede ser No hay nada más frío que la muerte Es que es un nivel 12 ¿Cuándo se puede tirar uno aquí? ¿Cuándo se puede tirar uno aquí? Bien, 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 bien No quiero meterme ahí Pues ya me lo imagino ¿Cuándo se puede tirar uno? Un enemigo Un refugio Un rancha del enemigo Algo apesta ha podido por aquí No, 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 no. No, 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 no. No, está escurrida el tiempo, vale. No, 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 no. Estoy perdiendo. ¿Qué? No, 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 no. Y bueno, bueno o no, amigos Youtube, pues hasta aquí el vídeo, ya que tenéis como perder en 17 minutos, hasta la próxima.